El Bololó El Bololó La Sabrotura Baco No vemos lo que se prenda la pierna Vacila la ataca, amaneca, baila pegado Esto se aprieta, tiene tu cuerpo caliente en la calle López vacila en la esquina, no baila que en la discoteca Toda la gente vacila López vacila en la calle, no baila que en la discoteca Toda la gente vacila, la vacila Ay, que tú sabes que esto es basurto le stars Y ahora todo el mundo se va a poner a vacilar La, la, la sabrosura López la pinta y empieza el perreo Toda la leche con el tragueteo Que para la pierna mueve el bololo Muévelo, muévelo, muévelo el bololo López la pinta y empieza el perreo Toda la leche con el tragueteo Que para la pierna mueve el bololo Muévelo, muévelo, muévelo el bololo López vacila en la calle, no baila que en la discoteca Y toda la gente vacila López vacila en la calle, no baila que en la discoteca No bailan en la discoteca y toda la gente vacila Tope la pinta y empieza el perreo, toda la ley y con el tragueteo Se para la pierna mueve el bololo, muevelo, 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 bololo Tope la pinta y empieza el perreo, toda la ley y con el tragueteo Se para la pierna mueve el bololo, muevelo, 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 bololo No bailan en la discoteca y toda la gente vacila Lo de vacina en la calle, lo de vacina en la esquina Toda la nena de escoteca y toda la que me vacina, la vacina La sabrosura No vemos lo lo que se prenda la fiesta Vacila la ataca, maneja, baila pegado Miento se aprieta, tiene tu cuerpo caliente en la calle Como un loco en vacina en la esquina